Los jóvenes cada vez leen menos, es una expresión muy común en Colombia y en general en toda Latinoamérica. Pero aunque usted no lo crea, los jóvenes de hoy leen mucho más que los de hace 30 o 50 años y eso lo garantiza un experto argentino. Por eso 250 promotores de lectura se reúnen hoy en el Jardín Botánico para ganar más adeptos. Libro, ¿para qué Dios mío? Si este amargo libro de la vida enseña. Buscando la respuesta a esta pregunta se reunieron 250 promotores de lectura en el Jardín Botánico. Allí se desmontó un mito. Los jóvenes de hoy están leyendo menos. Lo que yo sí puedo decir es que las generaciones menores son más lectoras que las generaciones mayores cuando fueron menores. O sea, estos chicos están leyendo mucho más que generaciones anteriores. Otro mito. Se lee poco en este tiempo. Cada vez se producen más libros. Cada vez se producen más títulos año a año. Es decir, se escribe más. Lo que bajan son las tiradas. Eso por ahí es un dato que va en contra de lo que tradicionalmente se imagina. Se reducen un poco las tiradas, con lo cual el material impreso es cada vez más variado en un universo general donde todos los textos impresos crecen. Durante el encuentro este investigador respondió a la pregunta del compositor Ricardo Nieto. Aquí no le preguntaron para qué los libros. Entonces la hizo a Mafalde y puso libros para ser libres.